Las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la industria minera del país en 2022 no afectaron las exportaciones de oro en Nicaragua. Datos del Banco Central indican que las exportaciones de oro aumentó un 11.7% en 2023 en comparación con 2022, mientras que en 2024 los registros de exportación son similares a 2023. El 17 de junio de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la estatal empresa nicaragüense de minas, Eniminas, y el presidente de su junta directiva, Roy López Delgado, entre señalamientos de que los miembros del alto rango del régimen Ortega Murillo se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro en Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al papel descomunal que Eniminas ha desempeñado en canalizar las ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen. El 24 de octubre de 2022 le seguiría la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, ocasión en que la administración del presidente Joe Biden también prohibió a ciudadanos estadounidenses que invirtieran en la industria aurífera nicaragüense. Sin embargo, los números demostraron que eso no era suficiente para provocar un impacto en el sector. La razón, según un criterio compartido por cuatro fuentes que hablaron con Confidencial, es que más que hundir las exportaciones de oro nicaragüense, la intención de Washington era enviar un mensaje mostrando su arsenal sancionatorio. El Oakland Institute, un centro de pensamiento que aborda problemas sociales, económicos y ambientales a escala global, señala en un informe que Estados Unidos apunta al oro nicaragüense pero deja intactos a los peores actores. En parte debido a la falta de aplicación de estas sanciones, la fiebre del oro de Nicaragua ha continuado en gran medida sin obstáculos. Lee el análisis completo en Confidencial.digital